Todas estas, nada de esto es adecuado Desagámonos de los trajes que tienes desde hace 25 años, ¿sí? Desagámonos de todos los trajes Me alegra hacer esto Fue suficiente, ya tuve suficiente cuando con la ropa Bien, me probaré este vestido Ya conoces las reglas, nos vemos en Nueva York Adiós Es traumático ver como todo lo que usas y todo lo que tienes Termina la vacuna Es como una gran señal de alarma Que me dice que tengo que usar cosas nuevas Tengo que cambiar un poco para hacer que todo esto Mi identidad parezca más limpia y más adecuada para mi edad Sus parientes y amigos Sus mismos esposos Todos creen que pueden ser mejores madres Están locos I'd really like to see Marissa in bed by eight So that she can get up Ahora tendrán 48 horas para demostrar Así que, cuidado con la crítica Te pude salir el vivo por la culata Mamás sin anual Todos los viernes a las 9 de la noche Te encantará descubrir que ahora su bebé se dormirá más rápido y por más tiempo Con la atención